hola mira mi nuevo juguete se llama buggy board he pagado creo que 18 centavos por esto y básicamente haces todas tus notas escribes tus ideas mira con un botón simplemente borras todo paz así de simple por lo que puedes hacer es que puedes agarrar todas estas notas lo puedes transferir a tu teléfono fenomenal que esto fue barato siempre para personas que me conocen siempre he dicho que lo barato sale caro en este caso esto es barato y si me puede funcionar para poder ayudarme a avanzar más rápido y hoy mismo te voy a enseñar otra cosa barata baratísimo en la cual te puede ayudar a ti para poder incrementar las ventas de tu negocio si viste el vídeo pasado te dices cuenta que hablé sobre lo que es prueba social si tú no tienes prueba social las personas no van a creer en ti por lo que no van a sacar su tarjeta de crédito para comprar tus productos y servicios muy importante que con la prueba social creas vídeos y que cada vídeo contenga cuatro partes ahora estos estas cuatro partes las explico con más detalle en el curso intensivo que tengo de 14 días de 20 horas es más lo hablo específicamente en el módulo número 7 de proyecto libertad latina abajo te va a dar el link al curso 100% gratis no necesita tarjeta de crédito y cada vídeo necesita tener cuatro partes muy importante esto no para lo que me ha permitido poder tranquilamente el por trabajar la comida en mi casa he creado más de mil vídeos en mis canales de youtube y esto me permite poder crear esa prueba social esa confianza que las personas necesitan para poder por fin comprar los productos que estoy yo vendiendo que conste recuérdate que cada persona necesita verte 7 a 12 veces antes de animarse a sacar su tarjeta de crédito si no te han visto no ha agarrado confiando en ti no no esperes a hacer dinero por internet ok ahora lo que te voy a enseñar ahorita es que lo que estoy haciendo yo y cómo lo estoy haciendo tan barato yo estoy usando lo que es facebook ads y estoy promoviendo los vídeos si has visto los vídeos yo pago por promover esos vídeos mira aquí está en mi mi back office y es tan barato y que he descubierto esto que mi presupuesto anterior era de 30 dólares diarios como lo ves aquí y cuando vi esto me está saliendo baratísimo lo subía 45 dólares diarios el día de ayer ahora fíjate bien mira lo que me estoy gustando aquí por ejemplo aquí tengo dos vídeos este vídeo tengo más de cuatro mil y pico cuatro mil trescientas personas que han visto este vídeo estoy pagando punto 2 en los apuntos 22 punto 2 por el 20 por ciento de un centavo sean dos décimas partes de un centavo por vista eso es baratísimo no mira esto 1900 casi dos mil vistas y estoy pagando una décima parte de un centavo baratísimo así que mira aprovecha esto ahorita que muy pocas personas lo están haciendo sale baratísimo recuerde tienes que aplicar las cuatro partes muy muy importante para que los vídeos no sólo sean vistos sin que también puedas obtener resultados y que tengas tráfico contactos y conversiones que es lo más importante y eso te enseño completamente cómo se arma el embudo completo en el curso de proyecto libertad latina abajo te dejo el curso el curso no necesitas tarjeta de crédito espero que este vídeo haya sido valor compártelo con tus amigos y cuéntame qué opinas sobre esto déjame tus comentarios abajo así que que tengas un excelente día tarde noche donde quiera que estés a la hora que estés porque definitivamente tú te lo mereces nos vemos en el próximo rapidito con lionel castro chao